Creo que aún me confundes y yo estoy al límite Al límite de acabar con esta relación Creo que no has entendido cuando te lo he dicho Que yo no aguanto una mentira No soy igual que ella, que ella La que en la noche dejaba llorando La que por ti siempre estaba esperando Igual que ella, no soy igual que ella La diferencia es que yo soy La diferencia es que yo soy Única, única La diferencia es que yo soy Espero que ahora esté sintiendo lo que por ti siento Y las cositas que mi corazón siente por ti Espero que el amor nos dure y que estemos abuelos Espero cuando pase el tiempo No tenga que repetir Igual que ella, no soy igual que ella La que en la noche dejaba llorando La que por ti siempre estaba esperando Igual que ella, no soy igual que ella La diferencia es que yo soy La diferencia es que yo soy Única 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 Yo soy la que te espera, la que te acela Hasta las cinco en la mañana La que te baila La que te pide, la que llora No soy la tonta como en la canción No caigo en depresión Vamos a cerrarlo tú y yo Esta relación es de dos Vamos a querernos, vamos a mis manos Pero conmigo hay que ser exactos Vamos a cerrarlo tú y yo Esta relación es de dos Vamos a querernos, vamos a mis manos Pero conmigo hay que ser exactos No soy igual que ella Que ella La que en la noche dejaba llorando La que por ti siempre estaba esperando Igual que ella No soy igual que ella La diferencia es que yo soy La diferencia es que yo soy Única 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 La diferencia es el carifun Única DJ Fabien 24 de gol Alejandra Que yo no voy a una mentira Unidad